Y en este sentido, le platico coordinar acciones y reforzar la colaboración para la investigación y persecución de todo hecho constitutivo de delito cometido en el municipio de Morelia. Fue uno de los acuerdos entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía de la Capital del Estado, derivados de una reunión realizada en esta institución durante el encuentro que fue encabezado por Isabel Maldonado, titular de la Fiscalía Regional de Morelia, y José Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisaría Municipal en representación del Comisionado de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González Cusi, se acordó a la instauración de mesas de trabajo para la creación de un convenio de colaboración que permitirá establecer un mecanismo para que las y los policías de Morelia, quienes fungen como primeros respondientes, reciban denuncias de la ciudadanía. De acuerdo con la abogada Isabel Maldonado, que es la fiscal regional de Morelia, Esta acción permitirá fortalecer la proximidad con la sociedad y acelerar la atención a las víctimas de delitos, principalmente aquellos marcados como prioritarios en el Plan de Persecución de Delitos 2.0, como son robo a casa, habitación y a cuentaviente, robo a transeúnte y robo a comercio. ¡Gracias!